Amor, tranquilo, no te voy a molestar Mi suerte está bachada, ya lo sé Y sé que hay un torrente dando vueltas por mi mente, amor Lo sé, no digas nada de verdad La misma hora, el mismo dulevar No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y me hallaré por ti Amor, lo sé, no digas nada de verdad Si ves alguna lágrima, perdón Ya sé que no has querido hacer llorar Aunque a tu herido, amor Si alguna vez nos vemos por ahí Invítame a un café y dame tu amor Y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tengas suerte Ya lo ves, la vida es así Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Yo verás y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y me hallaré Con el tema La Baza bajo la lluvia Se presentó Samira Excelente presentación de Samira Muy bien, Samira Gracias Te quedabas justo Este tema es muy bien, Samira Vamos con la calificación del jurado Arrancando con David Dionich Nuevamente, buenas noches Una vez más, David Buenas noches, Samira Buenas noches Quiero que sepas que no me cansaría nunca de escucharte Es un placer Al comienzo de lo que fue Pequeño Gigante Yo dije que apostaría hoy Mira, mis fichas están puestas en pleno Son una gran artista y vas a llegar muy lejos A mí me vas a tener un talento extraordinario, de verdad Siempre dije que la perfección vocal puede ser Es importante, pero la interpretación y el sentir que uno tiene al cantar para mí es lo más valioso Así que hoy yo compré todo, así que mi nota es perfecta 10 Bien, bien, Samira Clara Franco, por favor Ay, no, Samira, che Dios Vos sabes, no tenés idea de cuánta gente quiere cantar como vos que yo conozco Esta canción en especial Un saludo para Walter Eh, para Walter Porque él quiere cantar así y no va a poder nunca jamás Por eso Samira Rocío Durcal y Shemamita No, hombre Espectacular Sos, no sé Sos tremenda 10 10, Samira Hasta aquí dos 10 Bien Prites A ver, Samira Eh Cantantes hay muchas Muchos cantantes Interpretes, pocos Y estoy complementando lo que dice David Porque hoy la cantante tuvo pequeños, eh, pequeños problemas En especial tuviste para alcanzar algunos, la nota de los agudos Pero interpretás tan bien Interpretás desde el fondo de tu alma Cada átomo de tu cuerpo Eh, interpreta que yo dejo pasar eso y te pongo un 10 Gracias Vamos, 10 Talento lleva su premio y la interpretación también Tres 10 hasta aquí Alicia Muy buenas noches, Samira Buenas noches No cabe duda de que sos una mega talentosa Y me imagino la satisfacción que tienen tus familiares Tus padres Tus admiradores Porque a partir de aquí Seguro que tenés muchísimos seguidores Felicidades, Samira Un 10 10 Gracias Bien, Samir ¿Hasta aquí tuviste alguna calificación perfecta? Sí Una vez Una vez Podría ser la segunda Álvaro Ayala ¿Es tu momento? Buenas, Álvaro Samira No pares, eh No vayas a parar Seguí cantando Seguí cantando Esto es lo tuyo Hoy tuviste una interpretación cargada de sentimientos Como hace mucho tiempo No le veo a una cantante No te voy a tratar de nena Te estoy tratando de cantante Y a una cantante Voy a también pasar por alto Algunas pequeñas tonterías Al pasar de una frase a otra Que no vienen al caso Mi nota es un 10 ¡10! Calificación perfecta para Samira Acción perfecta para Samira